Saludo, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like, suscríbete y dale like, youtuber, youtuber, íntegramitito. Siguen los problemas y demandas en la música típica. Ahora, yo entiendo que algunas de estas demandas son excesivas, pero si la ley o las leyes los permiten, no es decabellado. Yo entiendo que la ministra de Cultura debe seguir trabajando de que únicamente en el caso de la viuda de Tatico Enríquez y Julio Enríquez Reynoso, que es el hijo de los hijos de Tatico. Ellos son que están demandando, porque Fari está fuera de eso, que Fari es uno de los herederos más fuertes, es porque toco un acordeón excelente. Ese es el heredero de Tatico. Debería ser más fuerte porque es el que toque el acordeón. Muy bueno, excelente. Entonces, tanto la viuda de Tatico como el hijo que está demandando, Julio, debería la ministra asegurarse de que solo cobre por los temas que son de ellos. Al igual que Rafi, Francisco y Francisco Ulloa, y algunos más, se están reclamando temas que no son de ellos. Eso todavía es peor, que el dinero vaya donde no debe de ir, a manos equivocadas. Yo le hago nuevamente un llamado a Milagro Germán. Habemos varios músicos que sabemos de quién es cada tema. Estamos disponibles para ayudar a resolver el problema. Y que el dinero vaya a los herederos correspondientes, o de los contrarios, si no aparecen los herederos, dentro de un plazo razonable, esos temas pasen a ser patrimonio de República Dominicana. Por ejemplo, los herederos de Celso Cruz. El dinero está en la suite. Vilo Enriquez. Toño Abreo. Dionisio Mejía, Guandulito. El negro de Figueroa. Ciano Aria. Ñico y Antonio Lora. Arístires Ramírez. Diógenes Jiménez. El general de Alguito. Ramón Mésquita, Matoncito. Mario García Isaías Enrique Bartolo Alvarado, el Ciego de Nagua Pedro Reynoso Juan Balbuena, Juan Balbuena Juanito Pérez Prieto Tomás, Juan Prieto Entre otros En el mismo orden Perdón En el mismo orden El flagio es un delito universal Y eso no caduca Le tengo una lista De algunos músicos que han cometido flagio Con evidencia El Ciego de Nagua La Vieja Fefa Francisco Ulloa Diógenes Jiménez Toribio de la Cruz Tático Enrique Cripping Entre otros Las órdenes de un juez Hay que respetarlas Hay que respetarlas Un reverendo disparate Pero yo entiendo Que es justo Que si alguien está generando Dineros A través De las redes sociales Le dé su parte De la comisión A los compositores O a los herederos O si usted Grabó una producción Y se la vendió Por ejemplo Alepido la Antigua Benjamín Pujosa José Luis Récord Peligro Espol Nepo Núñez La Guarachita Etcétera Etcétera Si usted Incluyó temas Que no son suyos Lo más normal Es que usted Parta ese dinero Con los dueños O los herederos De esos temas Me parece justo Compártanlo Volviendo a los Flagios Que es Un delito Universal Que no caduca La vieja Fefa En ese departamento Ocupa el primer lugar Ocupa el primer lugar El Fefa Le conviene A Fefa Ponerse de acuerdo Con los Demandantes Antes De ir Delante De un juez Porque usted Tiene aproximadamente Diez Flagios Muy claro A usted No hay abogado Que la salve La evidencia La evidencia En su contra Son clara Y contundente Universal Campesino TV GC Production Suscríbete Dale like Comenta Y comparte Dios Humildad Y fuerzas Bendiciones Hasta la próxima Más Más